Vale, vamos a hacer el tour por ahí, por gasopar, que nos vean, ¿no? Vamos. Bien del otro, a ti no sé si está con un motor o dos, ya lo mirarás tú. Power. 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 ¿Se hicieron frenes, monsieur? ¿Se hicieron frenes? ¿Se hicieron frenes? ¿Se hicieron frenes? ¿Se hicieron frenes? Empezó con el palo. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Dese el palo! ¡Gira! ¡Dese el palo! ¡Dese el palo! ¡Para, para, para! ¡Para y polla! ¡Va! ¡Atalo! ¡Atalo al alquimus! ¡Atalo alquimus! ¡Atalo alquimus! ¡Venlo a buscar! ¡Venlo a buscarlo! ¡Venlo a buscarlo! ¡Que se cree que hemos ido para arriba! ¡Hay que esperarlo! por la carretera hasta arriba por la carretera, por donde el Brasil para arriba y espera aquí, que el fútbol no va rápido ahí viene, vamos yendo vamos, vamos, vamos La Corte de la Corte La Cámara de Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!